¿Usted cómo se llama, muchacho? Yo me embuste, ¿cómo anda? Decía realizarse la prueba en Bras... Por segunda vez, este conductor fue sorprendido por las autoridades de tránsito conduciendo en estado de embriaguez. A la persona se le notaba que estaba bastante tomado. Según la policía de tránsito, cuando al conductor se le solicitó para practicarle la prueba, este se negó, por lo que le fue impuesta la máxima sanción. Se niega a realizarla, por lo que se le va a aplicar la máxima sanción en cuanto a la embriaguez, que es los 28 millones de pesos más o menos. El hombre está siendo judicializado en esa oportunidad por fraude a resolución judicial y administrativa, pues en noviembre de 2011 había sido sancionado y se le había suspendido la licencia de conducción por la misma razón. La cual contempla una sanción de 1 a 4 años y una multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales por cometer esta infracción. El infractor además estaba conduciendo sin licencia y cumplía labores de transporte ilegal.